de las benditas redes sociales sean bienvenidos a una transmisión en vivo más y amigos en un momento comenzamos con esta información que se suscita aquí muy cerca del estado de Campeche a unas dos horas hora y media aproximadamente estamos hablando del estado de Yucatán Mérida Yucatán donde el gobernador panista Mauricio Vila pues al fin sacó el cobre durante su primer informe de gobierno pues resulta que diversos ciudadanos salieron a manifestarse por el aumento de impuestos y le tiraron gas lecrimógeno amigos de esto les voy a hablar a continuación tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales ¿Qué más le puedo pedir a la vida? y también dar la bienvenida a las personas les recuerdo no se pueden estar escribiendo lenguaje inapropiado en este chat porque de esta manera YouTube censura los videos también hasta eso lee les voy a pedir de favor pues su buena relación aquí en el chat saludos a las personas y vámonos directamente con esta información amigos Miren, para empezar tenemos esta foto que me llama mucho la atención y que les presento en estos momentos. Esta imagen donde ponen Vilocho, él se llama Mauricio Vila y es el gobernador de Yucatán. Miente, miente, hombre sin palabra, no vale nada, disfrazado de austeridad, le robó el sustento económico a las familias yucatecas. Al parecer todo iba bien con este gobernador, Yucatán, uno de los estados, vamos a decir, de los mejores estados. Tiene muy buena su economía, tiene crecimiento económico, hay trabajo, hay empleo, hay diversidad en el estado, muchos negocios, un estado muy bonito, sobre todo un estado muy, muy seguro. Pero parece, amigos, que sí, como toda relación, todo puede ir muy bien, pero con una mentira se pierde la confianza. Y cuando se pierde la confianza con algo tan sencillo, muy difícilmente puedes volver a confiar en tu pareja. Pues lo mismo, el gobernador de Yucatán, que al parecer siempre daba un buen rostro, le salió lo panista, lo neoliberal. Podemos ver aquí al gobernador del PAN en medio, o bueno, por acá. Durante su primer informe de resultados, Mauricio Vila Dosal, y está aquí con personas, parte de su gabinete, ¿no? Podemos ver estas imágenes, amigos, que pueden ver en pantalla ahorita mismo. Vamos a regresarlas. Y vean. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Les voy a decir algo. Vamos a ver el video, ahorita les digo. Por la fachada del lugar donde está pasando eso, es cerca del centro, o si no me equivoco, es en el centro de la ciudad de Yucatán. ¿Qué pasa? Los yucatecos, les voy a decir algo, ellos son tranquilos, pero cuando es cuestión de unirse, se unen y salen y protestan, ¿eh? No se dejan. Eso sí, les admiro a ellos, la verdad, hay que reconocerlo. Podemos ver ahí al pueblo, quien fue a manifestarse, allá a las afueras de este primer informe del gobierno de Mauricio Vila. Y vean, gobierno represor, así es. Parece que Mauricio Vila quiere copiar al gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. No es la única imagen, hay el momento exacto donde tiran este gas. Vamos a verlo, es este el momento exacto. Se ve con un retardo y ahí es donde empieza a salir. Pero así es la grabación del video, amigos. Vamos a ponerle sonido ahorita. Podemos ver que tiran ese gas. Que sabrá Dios si eso que tiran es una bolsa, es plástico, es algo, pero al caer se rompe. No sé si al romperse eso puede lastimar a personas alrededor. No sé si le cae a alguien encima. Imagínense qué le pueden ocasionar. Imagínense que te caiga eso en la cabeza. Yo veo acá, no estoy muy seguro, aquí en esta parte donde están los oficiales. Y aquí, yo veo todo muy tranquilo, aparentemente aquí. No parece que estén empujando. Vi unas vallas tiradas, pero no sé si exactamente en este punto, o sea en otro lado, o sea después, porque ya la gente pues se encanija y pues ya tira todo, ¿no? Pero nunca se había visto algo así en Yucatán, ni menos con este gobernador, que es su primer año, su primer informe. Y al parecer todo iba muy bien. Y véanlo. Pues resulta que no. Hay otras imágenes. Véanlo aquí otra toma. La gente, miren los ojos, todos, todos, todos. ¿Qué hubiese pasado si alguien fuera con sus hijos? ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiera salido con algún tipo de daño? Aquí pone Pili, el tal Vila antes fue presidente municipal. Aquí pone. Gracias, amiga. Dice Lett, es su derecho manifestarse de las personas. Yo no vi que estuvieran haciendo destrozos y no se vale que los repriman así. Ahí está. No estaban haciendo ningún tipo de alboroto, pero vean, ahí está. Miren aquí esta ciudadana. Si nos impidieron el paso, nadie, si nos impidieron el paso, nadie de los ojos, somos una mujer, la mayoría, nadie de nosotros llevaba armas. En cambio a los policías, completamente armados, nos lastimaron, nos lastimaron las manos, los ojos, les están diciendo, no vamos a entrar, porque nosotros venimos entonces más a escuchar y no nos hicieron caso. Si nos pidieron la orden, que tiraron las copas, si había niños. Señoras, te has malgado, muchachos, la que tiene la tercera edad. No es justo, señor, gobernador, ¿cómo te llamo? No es justo. Esta avenida ya la conozco, es de las avenidas más bonitas, la avenida principal de Yucatán, la avenida Montejo, Francisco de Montejo. Y vean, no se vale, no se vale, pero que el pueblo también despierte, que se dé cuenta. Yo les digo, vean, esta es una toma desde otro lado, no sé si es el punto exacto, o varios puntos cerraron el paso. Pero, ¿por qué se debió esto? ¿Por qué la gente se manifestó? Porque iban a subir impuestos y porque iban a hacer reemplacamiento vehicular. Por eso, porque el reemplacamiento vehicular a lo mejor se da cada cierto tiempo en ese estado y a lo mejor lo estaban haciendo antes de tiempo. Esas son las, ¿cómo se llama? Las justificaciones que hace la gente, por lo cual hicieron pues esta manifestación. Miren, aquí está Vilocho, miente, es la foto que les mostré al principio, esta de acá. Ahí está acá atrás, de fondo. Aquí sale, en rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Luis Zaidén Ojeda, en la que explica los percances sucedidos durante esta marcha pacífica en la mañana. Vamos a escucharlo. En las entrevistas, se implementó un dispositivo vial y de seguridad. Medidas adicionales fueron también activadas por la presencia del representante personal del presidente de la República y de ocho gobernadores, entre otros. La marcha de hoy fue atípica, ya que algunos de los participantes, desde un inicio, dieron muestras de que su objetivo era la confrontación física y la provocación en contra de elementos policíacos. Retiraron con violencia las vallas que impedían su acceso a la zona y agredieron a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. En medio de esta agresión a agentes, uno de ellos accionó un mecanismo disuasivo para defender a sus compañeros policías de la agresión de la que era objeto y evitar que la violencia de los provocadores se extendiera a pacientes y familias de la zona. Se ha ordenado una investigación a fondo de lo ocurrido. En tanto, asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública concluya averiguaciones, el policía tercero CMS, quien activó el mecanismo de disuasión de la violencia recibida, ha sido suspendido. Aquí, en Yucatán, no vamos a permitir acciones violentas como sucede en otros estados del país. En ese sentido, en este estado, no se permitirá que elemento alguno de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, sean agredidos en cumplimiento de su deber. Se responderá en forma proporcionada, como lo ordena la ley y los protocolos de actuación nacionales. Así también, la Secretaría de Seguridad Pública reiteramos nuestro compromiso de actuar siempre conforme al derecho y anteponer la seguridad de las familias yucatecas y nuestros visitantes como lo más importante en el año. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Gracias, compañeros. Porque realmente la gente allá en Yucatán no es así. No es así. Todavía me dijeran que la gente de Chiapas, que la verdad es más gente más aguerrida, que no se deja. Puede ser que las cosas a veces salgan de control, pero no estoy diciendo, no quiero decir otra cosa más que no creo que hayan lanzado sobre los policías. Y entonces uno de estos decide activar este medio disuasivo, lo que es el gas. Dicen ellos que no van a permitir que ningún elemento oficial de la policía o guardia nacional sea faltado al respeto. Y les voy a decir, la policía de Mérida es otro rollo, ahí sí te hacen cumplir la ley. Por eso les digo, un lugar muy seguro. Se me hace muy raro que pasen este tipo de cosas. Pero lo que entra en controversia, lo que está diciendo este señor, es que si dice que no va a dejar o no van a permitir que le falten al respeto a sus autoridades, entonces por qué suspenden al policía que activó el medio disuasivo, si estaba defendiendo a sus amigos policías para que no le falten el respeto. Está raro, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, por lo que está diciendo, era para que le den una medalla o lo asciendan. Pero ahora resulta que lo suspendieron. Eso es lo que me entra a mí en controversia, ¿no? A lo mejor en sus pláticas les dicen, señores autoridades, nunca vamos a permitir que les falten al respeto. Y como lo dice la ley, eso sí lo leí cuando salió lo de la Guardia Nacional, ellos iban a responder de la manera o en la fuerza en que les respondan las personas, ellos iban también a responder. Pero ahora resulta que no se pueden dejar faltar al respeto a este señor, pues no está permitiendo que le falten al respeto y ahora lo suspenden. Y ahora, ¿qué van a hacer entonces los policías? ¿Van a estar más confundidos? Bueno, esto fue el mensaje del Secretario de Seguridad Pública. Yo aquí en esta imagen no veo forcejeos, no veo confrontación. De hecho, las vallas están puestas totalmente. Vean, aquí está la valla, vean. Yo no veo que estén agrediéndose, solo tomando fotos. Veo gorritas rojas de un rojo priista, antes de que digan de Morena o algo así. No lo sé, esto no se trata de situación política, sino de que les están aumentando sus impuestos y el reemplacamiento vehicular. Pero bueno, no sé si sean también esta una imagen minutos antes de que suceda lo que pasó. También puede ser, ¿por qué no? Vean, así quedó todo. El área. Y ahí, pues bueno, es una imagen. No sé, están señalando. No sé qué están haciendo. Pero bueno, la manifestación, ¿no? Vean aquí otra toma de lo que sucedió desde el ángulo detrás de los policías. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué potes, Sampareno? Los madrones son buenos. ¿Qué potes, Sampareno? 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 Gracias. Bueno, es eso lo que pasó. Mientras todo pasaba allá afuera, el gober, Mauricio Vila, muy tranquilo y campantemente, como si nada sucediera. Y vean, aquí está Marco Cortés, para que se den cuenta cómo son estos panistas realmente sacan el cobre. Primer informe de resultados, Mauricio Vila, ¿Yucatán merece gas? No es cierto, ¿no? Por cierto, por aquí hay una imagen, vean, ahí está Mauricio Vila, ¿con quién creen? Con el tumba ovejas, algo así le dicen en Twitter, en redes sociales. Veanlo, ahí está con él, abrazadito. Pues ahí está. Pues amigos, esta es la información que yo les quería pasar por el momento. Un saludo a toda la gente que se ha sumado en esta transmisión. Recuerden que hay que mantener ahora sí un chat muy activamente, pues, de respeto. Por eso están censurando los videos. Ya ven lo que le pasó a Sin Censura y todo eso. Pues en los comentarios que luego dejan en el video o en el chat, es por esto que luego YouTube censura los videos. Hay que respetar ahora sí la comunidad porque, pues, vinieron nuevas reglas a la plataforma. Y les agradezco a todos por su respeto y a los moderadores por hacer que se cumpla esto. Saludos a Hugo Aguayo, a Pepe Simón, Lulú Pacheco, Sus Marti, Caósfera, Francisco Cueva, Perla Ortiz, Silvia Tori. Saludos a AXA, a Morena Barba, a Chis Meneses, Francisco Medina, Pili. Saludos a Cano M. Ahorita nos vamos al canal de Estadística Política. Vamos a hacer otra transmisión en vivo. Saludos Rafael Humberto Cano Yazo, saludos amigo, saludos Sus Marti, saludos Paz Vargas, Héctor TV, saludos Morena Barba, saludos a Pepe Simón. Saludos amigos, nos vemos ahorita en Estadística Política. Vamos a hablar de otra información muy importante. Saludos amigos, nos vemos en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Bye, bye. Saludos Luz Helena, saludos Sus Marti, Francisco Cueva, Silvia Tori, gracias por el espacio y la información. Gracias a ustedes por su tiempo. Saludos Agapito, saludos Héctor, Morena, saludos. Un chat saludable, estemos de acuerdo o no, señor Jesús. Gracias amigo. Sí, y es que está afectando a todos. Por eso luego censuran los videos, los quitan, te cortan la transmisión. Luego se los voy a mostrar, se los voy a mostrar esa parte de la, lo que menciona. De hecho, por aquí creo que le tomé una foto porque lo estaba leyendo. Pero déjenme ver esa parte exactamente. Exactamente. Nada más permíteme si lo puedo poner aquí en la cámara. Permítanme, lo estoy buscando acá. Es que no sé si lo puedan ver ustedes luego ahí. Es que yo le tomé una foto, pero para que vean que no es mentira, ¿no? No, no se los voy a poder mostrar, permítanme. Bueno amigos, una disculpa, es que les quería mostrar lo que les decía del chat. A ver, por aquí ya lo vi, ya lo vi, permítanme, si me aguantan un momentito. Por eso también censuran los videos, eso es lo que les quiero informar, mostrar. Dice aquí, por lo general, dice, ten en cuenta que se puede censurar un video por la forma en que interactúan los espectadores con él. Aquí lo menciona, pero. Creo que mejor se los muestro luego en una, cuando tenga la pantalla y se los muestro aquí en una página en internet. Saludos amigos, saludos a Let, a Hero Gaming, a Gustavo Castillo, a Jax Carlos, saludos a Kano M, saludos a Lorena Valles, saludos amigos. Nos vamos ahorita al canal de Estadística Política y nos vemos en otra transmisión en vivo por ahí. Nos vemos. Bye, bye. Saludos Lulú Pacheco, Marisela Santillán, saludos hasta Chicago.